Un nuevo intento de suicidio en el Puente de las Américas, en La Paz. Este lugar se ha convertido en un trabajo frecuente para las autoridades que desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, no dejan de reportar casos. 181 aproximadamente sucesos de todo tipo de naturaleza en este puente. Personas que han sido lanzadas al vacío, que se han precipitado. Intentos de suicidio, personas que han sido detenidas por la policía y por particulares. Entonces estamos hablando de diferentes sucesos que han pasado en este puente de las Américas y que esa llamada atención ha hecho de que la policía nuevamente implemente el servicio de seguridad de personal a pie. La depresión, el aumento de casos de COVID-19 y las salas de UCI sin cupo serían los motivos que llevarían a algunas personas afectadas a querer quitarse la vida. Según las autoridades, personas entre los 17 y los 39 años son las que más intentan saltar al vacío. Las cámaras de seguridad alertan a la policía y acuden al rescate. Los oficiales han sido capacitados para evitar más muertes. Recordé la primera vez que le salvé la vida a una persona. Volví a recordar ese sentimiento, esa sensación. Y es una satisfacción que esta persona haya podido llegar a su casa a dormir esa noche. La pandemia también ha contribuido a la profunda crisis económica que vive Bolivia. La peor desde los años 50. Cifras oficiales señalan que la pobreza golpea al 37,5% de la población. El desempleo, un 11%. El 62,3% de los ciudadanos trabajan en la economía informal. El 62,3% de los ciudadanos trabajan en la economía informal.